Atiéndeme vosotros, atiéndeme vosotros. La noche de este sábado, una locataria de un restaurante Viña del Mar y parte de sus comensales sufrió una agresión de parte de una persona en estado de edad que intentó efectuar un hurto. A eso de las 10 de la noche, dos personas intentaron sentarse en la terraza del restaurante La Cuisine, ubicado en calle 6 Norte de la Ciudad Jardín, pero al parecer no querían consumir sino que robarse un alcohol gel que había en una de sus mesas. Luego insistió en que quería ser atendido a lo que la dueña de dicho recinto se opuso, ya que se encontraba en estado de debilidad evidente. El individuo agredió verbalmente al resto de los clientes y no contento con eso, virtió parte del contenido de una botella de alcohol gel en el pelo de una comensal que celebraba un cumpleaños en el lugar. Al ver este escenario, la dueña llamó a través de un grupo de WhatsApp de locatarios del sector solicitando ayuda, ante lo cual el individuo emprendió la huida. La locataria manifestó a Plaza Noticias que no es primera vez que ocurren estos hechos en el sector. Plaza Noticias, Plaza TV